Cicatrices en el alma Cicatrices en el alma No hay más directriz Guardo ruinas y triunfos en mi palmarés Y aunque no lo creas todo se paga después No comparto vuestra mierda llena de clichés ¿Qué más da que brille el sol cuando tú no lo ves? Esto es más antiguo que las tablas de Moisés Por encima te visitas, follows y cachés Hoy protejo mis valores de vuestro interés Con la vista y el olfato de un gato montés Por la gloria de estos días de conciertos y gritos Por la pena de los de antes cuando no había ni palitros Escoria viene a verme y choco cinco Me río a los Boris con Clinton Libero esclavos Abraham Lincoln Puristas con sus cintos Ya es crónico Me importa lo que tardo en pedir otra pizza del Domino's Nieto y dote, amor y orgullo Intuyo que un día nuestro es un mes tuyo El show, los panas, fuck fama, fuera el drama Besos por la noche, mentiras por la mañana No, futuro negro como obsidiana Mis padres son la única iglesia en la que espero bendición Libre entre las sombras, escapando el finde Sacudiéndome el salitre de otra playa virgen Cuando puedo, cuando ya no soy Harris en la roca Por la gente que quiero, me iré a la bancarrota Guardo ruinas y triunfos en mi palmarés Y aunque no lo creas, todo se paga después No comparto vuestra mierda llena de clichés ¿Qué más da que brille el sol cuando tú no lo ves? Esto es más antiguo que las tablas de Moisés Por encima de visitas, polos y cachés Hoy protejo mis valores de vuestro interés Con la vista y el olfato de un gato montés Bless ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.